¿Quieres al mar como paisaje de tu vida y hacer de tu cuerpo caracola? ¿Convertirme en el viento que sugiere el color y el sonido de tus horas? ¿Quieres callar para vivir en el presente? Silenciar el dolor de los que mueren Cambiar la dirección que me sugiere el paso rutinario de las horas Te quiero siempre Te quiero siempre Te quiero siempre Te quiero siempre Si dices sin palabras que me quieres y no dejas de besarme la mirada Te quiero siempre Te quiero siempre Te quiero siempre Te quiero siempre Te quiero siempre